hola chicos bienvenidos nuevamente aquí a Itaro un nuevo video tutorial el día de hoy voy a enseñarles chicos a cómo cambiar la contraseña de facebook verdad desde aquí desde tu computador y también otra opción que es por ejemplo la que en este caso me pasa a mí que no me acuerdo de mi contraseña de facebook pero no tengo tengo la sesión iniciada aquí en mi computador entonces también hay una opción de dar clic incluso cuando estés en tu sesión de facebook de olvides tu contraseña y poderla cambiar tipo para iniciación en otros sitios en otros dispositivos etcétera entonces vamos a abrir primero nuestra nueva hora de aquí de google y vamos a irnos a nuestra cuenta de facebook donde tenemos claramente nuestra nuestra cuenta abierta para cambiar la contraseña realmente es muy pero muy muy sencillo no hay nada del otro mundo chicos ustedes lo que van a hacer es elegirse aquí a su puntito de perfil y se van a ir directamente a este menú que se despliega donde dice configuración y privacidad y luego nuevamente te vas a ir a configuración vemos aquí unos segundos se nos abre este menú verdad nos vamos a ir aquí a este menú donde dice centro de cuentas y nos damos cuenta que está la opción de contraseña y seguridad estoy haciendo este tutorial porque es una manera actualizada de cómo hacerlo ya que existe meta aquí en este momento una vez se nos abre este centro de cuentas que es el de meta nos vamos a ir a contraseña y seguridad nuevamente y aquí la primera opción que nos aparece es la de cambiar contraseña entonces aquí vamos a escribir la de facebook y aquí es lo que le digo para ustedes cambiar su contraseña obviamente si se sabe su contraseña actual ustedes tienen que escribirla con este escribir la contraseña nueva y repetir la contraseña nueva ya saben escribir primero la contraseña actual luego la contraseña nueva luego repetir la contraseña y inmediatamente dar clic aquí en cambiar contraseña ustedes van a poder cambiar su contraseña exitosamente sin ningún tipo de problema ahora mi problema que es que no me acuerdo a la contraseña incluso teniendo la sesión abierta entonces me voy a olvidar este tu contraseña eso aquí me rige esta página de facebook y tengo las opciones enviar un código por correo electrónico enviarme un código por mensaje de texto en este caso como tengo mi teléfono en la mano pues voy a enviar un código por mensaje de texto ustedes tienen que tener estos datos administrados verdad en su cuenta de facebook o claramente será el correo que tengan ligado con facebook simplemente vamos continuar esto es para verificar que eres tú misma y aquí tengo que verificar el mensaje que me haya llegado en este caso ya aquí tengo el código que me llegó por mensaje y doy clic en continuar tenemos que agregarlo allí y aquí nos dice que este creamos nuestra contraseña nueva yo voy a crear una contraseña nueva rápidamente verdad digamos que está y tenemos la opción de cerrar todas las sesiones de facebook abiertas con mi cuenta esto es si ustedes lo desean si no no importa yo no importa voy a continuar tenemos que obviamente verificar que la contraseña nos diga que es 100% segura porque es importante nuestra privacidad y ya listo de esta manera vamos a nos dice que ya se cambió la contraseña en este caso nos vuelve a preguntar para hacer la sesión en otros dispositivos yo haciendo cerrar sesión si ustedes lo quieren pues seleccionar esta opción y listo ya de esta manera por ejemplo ya sabemos cómo cambiar la contraseña porque queremos cambiarla por cualquier motivo o por el mío que se me olvidó literalmente y tuve que cambiarla para acordarme nuevamente y listo chicos esta manera tan sencillo ustedes van a poder hacer esto desde su cuenta de facebook en pc olviden suscribirse y darme su like chao chao